El IBEX sigue sin recuperar los 10.900 puntos. Hoy ha caído tímidamente un 0,05% y se ha situado en los 10.879 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, señala que el selectivo está realizando un movimiento lateral desde el soporte hasta la resistencia. Como no puede ser de otra manera, Banco Popular ha vuelto a ser el protagonista y ha vuelto a ser el valor que peor se ha comportado esta sesión. Ha caído un 6% y ya se cambia por 0,31 euros. Esta sesión ha sido muy importante para la entidad, ya que la cúpula directiva se reunía con el Banco Central Europeo para pedir su apoyo en esta difícil situación. Banco Popular todavía no ha contagiado al sector financiero que cotiza en el selectivo español. Sin embargo, este martes los bancos que cotizan en el IBEX 35 han cerrado con caídas, pero inferiores al 1%. Sin embargo, Bankia ha cerrado con una subida del 1,48%. ArcelorMittal e IAG han sido los dos valores que han acompañado a Banco Popular en la parte baja de la tabla. Por otro lado, Indra ha sido el valor que ha liderado los avances después de subir un 1,77%. Los inversores siguen esperando las dos grandes citas de esta semana, que se celebrarán ambas el próximo jueves. Por un lado, la reunión del Banco Central Europeo y por otro, las elecciones en Reino Unido. Mientras esperan, las bolsas del viejo continente han cerrado en negativo, así como Wall Street, que en este momento cotiza con moderadas caídas. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.